Bueno, San Lorenzo, el futuro de San Lorenzo, Juan. Sí, preocupado el presidente Matías Lamens, teniendo en cuenta que han reconocido una deuda de 234 millones de pesos, lo cual va a ser perjudicial para todos los movimientos económicos que San Lorenzo pretende hacer y que va a tener que hacer para reforzar a su equipo, por ejemplo, y salir de esta angustiante situación. Tiempo de balance con algunas noticias positivas, por ejemplo, que incrementó su masa societaria en casi 10.000 socios San Lorenzo de Almagro, superando la marca de 2010 y 2011. Tiempo de escuchar al titular de la institución de Boedo. Bueno, la verdad que los datos que nos da la consultora no son para nada alentadores. La situación de San Lorenzo, como veníamos sosteniendo y como sabíamos, a nivel económico, a nivel financiero y a nivel patrimonial es muy complicada. El pasivo está estimado en 234 millones de pesos. Esto siempre hablando del 30 de junio del 2012. La verdad que los datos son preocupantes. Queremos terminar con el mito de que todos los clubes son deficitarios. San Lorenzo tranquilamente puede no ser deficitarios, lo estamos demostrando, hace falta gestión. San Lorenzo va a apuntar al campeonato económico sin ninguna duda. No por una cuestión de que apuntemos a eso porque nos gusta la frase o nos gusta la palabra o porque creamos que la gestión está ahí, sino por una cuestión de responsabilidad. Si estamos hablando de un club que debe 234 millones de pesos y tiene patrimonio neto negativo, si no lo hiciéramos seríamos unos irresponsables como dirigentes. Pero a la vez no queremos descuidar la parte deportiva, queremos que San Lorenzo esté equilibrado, que tiene un presupuesto de fútbol absolutamente atendible. Así que vamos a apuntar sin duda al campeonato deportivo, sin ninguna duda, porque creemos que San Lorenzo, la historia de San Lorenzo nos pide que estemos peleando arriba, devolver a San Lorenzo el lugar que se merece, pero no vamos a descuidar los números de ninguna manera.